... Hablamos de ciencia, en concreto hablamos de Bricociencia, ¿no? Javier Fernández Maradero, bienvenido a la Feria de Libre Valencia. Muchas gracias. Bricociencia. Sí, porque lo usamos para salir de apuros en la vida cotidiana o para hacer más fáciles tareas domésticas. Bueno, vamos a explicar, el libro se llama Como Einstein por su casa y ha sido publicado por páginas de espuma. Como Einstein por su casa. ¿Qué encontramos en él? ¿Qué contenido encontramos en él? Pues es un libro de experimentos caseros, como ya suelen ser los últimos que tengo, pero en este caso vamos a por ese público que dijo que a él la ciencia no le valía para nada y le vamos a demostrar que sí, que puede valer para algo. Entonces te puedes sacar de un apuro, puede hacer que una actividad cotidiana sea mucho más fácil, con lo cual no tiene por qué coexistir esa incultura científica con el avance tecnológico, que ocurre mucho en la sociedad moderna. Tú puedes llamar por un móvil pero luego no saber los fundamentos de la ciencia. Pero si lo sabes puedes sacar ventaja. Entonces por eso decimos que te mueves como Einstein por tu casa. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo aquí abierto, la mañana no me traga. Claro, pues sobre todo para los niños pequeños, el váter es como un lugar mágico, porque tú depositas ahí algo, tiras de la cadena y tachán, desaparece. Nosotros sabemos que hay toda una estructura detrás de eso, ¿no? Hay un montón de tuberías que lo va a llevar a una depuradora y tal. Entonces, en particular, hay una tapita así en medio del baño, una tapita como de metal, por la que pasan los tubos, menos el del váter, la bañera, el bidet, el lavabo, pasan por allí, que es lo que se llama el bote sifónico, pasa por allí para hacer un tapón de agua y que no suba el mal olor y también ahí se pueden recuperar cosas que se te caigan. Entonces, cuando tú detectes que tu bañera, tu lavabo traga mal, puedes tener un atasco y puedes acceder por ahí a limpiarlo, que habrá pelos, habrá jabón y cosas así. Luego, das una solución también para los mosquitos, y un tiempo a esta parte tenemos muchos mosquitos. ¿Esa era la solución definitiva? No, es para salir del paso, porque para eso tenemos una... O sea, que todos los productos que se vienen para mosquitos, esos sistemas ya que están probados, esas son soluciones de emergencia, que te pillan en el campo y no sabes cómo hacerlo, entonces tú puedes hacer las trampas tradicionales para moscas y mosquitos, estas en las que se pone un poquito de agua, que las moscas entran, y cuando se van a salir, pues añades un poco de levadura, vas a producir CO2, y los mosquitos se guían por el CO2 para encontrarnos y picarnos, así que se van a sentir más atraídos. Lo voy a hacer, ¿eh? Pruébalo, nos cuentas. Oye, y las van en el café. Pues eso es súper curioso. Porque eso es una cosa que se me ha dicho. Que se hacía mala idea. Sí, sí. Pero buscando, además, enlazamos en el libro, ponemos enlaces, que antes lo hablábamos hace un momento, con códigos QR, para que se pueda acceder. Vamos a enseñarlo, y algunas veces... Bueno, por ejemplo, aquí calibra tu horno, y tenemos un código QR. Pues nosotros decimos, oye, aquí lo puedes ver con detalle, lo puedes ver ampliado, porque son pildoritas muy chiquititas, para que queman muchas y no liar mucho a la gente, pero quien quiera llegar más lejos. Y en el caso de la sal en el café, ponemos el artículo original, el paper científico, donde se cuenta que si echas un poquito de sal al café, un poquito. Un poquito. Sí, hago un café en la idea de un poquito. Pues tus receptores se confunden, digamos, y no detectan tanto el amargo del café. Y entonces pasas a poder saborear el resto de saboreos que acompañas al café. Pero tiene que ser un poquito. Oye, y bebete tu pis, eso me ha tocado. Eso me ha tocado. Bueno, hay que aclarar primero que no es las barbaridades que dicen algunos de beber tu pis o beber agua del mar, que también se está diciendo ahora como una cosa habitual, porque es un error. Y además nosotros lo que llamamos es, en una situación de emergencia, antes de beberlo, destilarlo, porque el cuerpo necesita mucha agua para soltar la sustancia de desecho. Entonces, el agua nos hace falta para soltarlas, pero podríamos recuperarla. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, nosotros no somos camellos, no estamos acostumbrados a vivir en escasez. Si te pillan el desierto, te pillan en medio del mar, pues tú puedes destilar tanto el agua del mar como el agua de tu pis, poniéndolo en un recipiente al sol, tapando el recipiente, lo tapas con una membrana así, con un poco de plástico blandito. O sea, ¿qué quieres decir que para supervivencia siempre llevemos una bolsa de plástico? No, pero siempre tenemos plástico encima, que puede servir plásticos transparentes, llevamos muchos. Entonces, lo tapas, el sol calienta aquello, se evapora, y si pones una pierna encima, se forma como un cono, así que va a gotear, con lo cual puedes recuperar parte del agua y un vaso de agua que te puedes sacar así en el desierto al día, pues no es un maltrato. Oye, algo que siempre sucede, es decir, tenemos una botella de cava, una botella de refresco, vienen invitados, pero no está fría. Pero todo es la solución. Claro, porque es la misma solución que usamos en muchas ocasiones, también para quitar la nieve de las carreteras, que es que cuando nosotros echamos al agua una sustancia, un soluto, que decimos los del ramo, el punto de fusión y el punto de ebullición cambian. Entonces, cuando tú tienes agua con sal, ya no se congela a cero grados ni ebullia a cien grados. Lo usamos también en el anticongelante del coche. Entonces, el truco que nosotros proponemos es echar agua, hielo y sal, y esa mezcla, en vez de congelarse a cero grados, se va a congelar por debajo. Entonces, a toda la vida le dábamos para hacer helado. Claro, en las heladeras antiguas se hacían así. Entonces, podemos llegar a temperaturas bastante bajas. Si lo optimizas, puedes llegar hasta 20 grados bajo cero. Yo tengo el cava, lo tengo caliente. Cojo la cubitera, pongo los cubitos, pongo sal. Cubitos y sal, lo metes dentro y va a bajar la temperatura muy rápido porque en vez de bajarla desde cero, la va a bajar desde más abajo. Entonces, te va a enfriar antes. Oye, está ahí en casa. Como este por su casa. ¿Qué aceptación? ¿Qué feedback estáis teniendo de los lectores? Pues muy bueno porque, además, como hacemos eventos así en público y tal, rápido la gente te dice, es que se lo voy a hacer. Es que se lo voy a hacer. Hay algunos que son para situaciones extremas, pero hay otros como, por ejemplo, cerrar una bolsa de congelado al vacío sumergiéndola así en un barreño con agua, la sumerges y entonces el agua te va apretando, cierras la bolsita al final y ya la tienes al vacío. Entonces, hay gente que dice, lo hago todos los días. Así que, por un lado, nos encanta porque nosotros queremos meter esos trucos y hacer la vida más fácil a la gente. Pero también parte del engaño, digamos, está en que estamos enseñando ciencia, pero al final lo que a mí me anima, yo soy profesor de secundaria y divulgador científico, y en ambos casos lo que a mí me anima es pasar la ciencia a la sociedad, no tanto crear vocaciones científicas como que el público en general tenga una cultura científica más amplia. Y la utilidad de la ciencia. Y luego enseñar que la ciencia... Que la ciencia quede una cosa de la academia. No, no, porque la ciencia la hicimos para explicar el mundo. O sea, nos metimos en laboratorios y nos encerramos para intentar hacerlo más controlado. Pero todo esto se explicó para cómo funciona el mundo en el que vivimos. Entonces, por eso funciona con las cosas donde vivimos. Entonces, es muy importante contarle a la gente que la ciencia está en todo lo que hacemos, todo el rato, y que además aquí hemos ido a por los más recalcitrantes para decirles que además, si conoces sus principios, puedes tener una ventaja. ¿Y cuál es el ser? La ventaja, moverte como este en por tu casa. Javier Fernández Panadero, un placer haber conversado contigo, habernos dado unas soluciones que las vamos a probar, como es en Por Su Casa, La Blicociencia para Todos, publicado por Páginas de Espoma. Un placer y mucha ciencia. Muchas gracias. 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 Gracias.